Con el afán de recuperar la audiencia, TV Azteca transmitirá el nuevo reality show Resistiré, el cual también podrá ser visto por MTV Latinoamérica y Mega. Este nuevo programa será totalmente grabado en Chile y está inspirado en el formato original de MTV, Stranded with a Million Dollars. Resistiré, como su nombre lo dice, es una competencia de resistencia, la cual consistirá en el abandono de 24 participantes tendrán que sobrevivir en la cordillera de los Andes sin agua, alimentos, techo, abrigo, ni la posibilidad de comunicación con el exterior. Lo interesante de esta emisión es que se le dará al grupo medio millón de dólares en efectivo, el cual tendrán que administrar correctamente y en conjunto para resistir y llegar al final del show. Si logran llegar al último momento, ganarán un jugoso premio en efectivo. El elenco estará conformado por estrellas de la televisión, deportistas, un minero, un rapero, un boxeador, youtubers y actores de diferentes países como México, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y España. Este día por fin se confirmaron a los participantes, a continuación, los 24 nombres que integrarán el equipo Manelic, González, México, Eleazar Gómez, México, Clovis Nienou, México, Sargento Rap, México, Kika Puto, México, JIHU, México, Alex Canilla, Argentina, Federico Farrell, Argentina, Tere Custer, Argentina, Laura Prieto, Uruguay, Yaira Nizar, España, Jessica Pies, España, Isaac, Torres, España, Ariel Levy, Chile, Sara Pimentel, Chile, Ignacia Michelson, Chile, Carolina, Crespita, Rodríguez, Chile, Casamorano, Chile, Boris Sánchez, Chile, Dino Inostroza, Chile, Mario Sepúlveda, Chile, El Fritanga, Chile, Suleidy Aguilar, Colombia, Alexandra Monsalve, Colombia. El reality show será conducido por Facundo y la estrella de la televisión chilena, Diana Boloco. ¿Crees que el programa será un éxito? Fuentes, Twitter y TV Notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.